Si usted es un miembro adulto de Kaiser Permanente, es posible que haya visto información sobre el Kaiser Permanente Research Bank en las clínicas de KP, o tal vez haya recibido una invitación para participar. Los participantes de Kaiser Permanente Research Bank están ayudando a cambiar el futuro de la salud. Al inscribirse en línea, completar una encuesta y donar una pequeña muestra de sangre en cualquiera de nuestras clínicas, usted ayuda a los investigadores a lograr nuevos descubrimientos, como nuevos tratamientos o incluso nuevas curas para ciertas enfermedades. Pero, ¿qué pasa con la pequeña muestra de sangre que usted donó? Al finalizar cada día, el personal de nuestro laboratorio empaca la muestra. Luego se envía durante la noche a un centro seguro de Kaiser Permanente ubicado en el norte de California. Su muestra se conserva de forma segura en un gran congelador. Cuando un investigador tiene una idea sobre algo que estudiar, como por ejemplo analizar una molécula que podría estar relacionada con el asma, o analizar la enfermedad de la diabetes en un determinado grupo de personas, puede pedir autorización para usar algunas de las muestras almacenadas. Su muestra solo se usará para los estudios aprobados. Los investigadores necesitan miles de muestras para lograr descubrimientos, de modo que todas las muestras sirven. Cuantos más participantes tenga el KP Research Bank, más relevante será la información. La cantidad importa. Para obtener más información, visite kp.org barra diagonal Research Bank barra diagonal ES.